Muchas gracias señora presidenta. Si vemos la evolución del precio del gas y por tanto de la energía durante este último año, podemos constatar que Putin llevaba más de unos meses preparando la guerra en Ucrania. España está construyendo esa unidad necesaria en Europa, en la OTAN y también en Naciones Unidas, con esa votación en la Asamblea General de Naciones Unidas que demostró que Putin está solo y que la comunidad internacional está más unida que nunca con Ucrania. En todo caso, creo que es importante decir la verdad a los ciudadanos, señorías, no tratar de confundir a los ciudadanos. La inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal.